¿Cómo se ha anunciado la necesidad de que la ciudad tenga su propia policía? Se había anunciado hace 40 años la necesidad de que la ciudad tenga su propia policía. Como todas las ciudades capitales del mundo que manejan su propia policía, Buenos Aires era la única que no. Se tomó la decisión histórica, el presidente Macri cumplió con su compromiso del traspaso, se concretó, dimos otro paso que es la unificación. O sea, la ciudad tiene que tener una sola policía. Esto es una reforma estructural y yo voy a hablar siempre con la verdad. Las reformas estructurales llevan tiempo. Lo importante es que empezamos. Se tomó la decisión histórica de que la ciudad tenga su propia y única policía y ya empezamos a trabajar en todos los frentes. Cosa que la gente vaya viendo día tras día los pasos que vamos dando. Hoy estamos dando un paso más en esa dirección, que lo vamos a ir llevando comisaría por comisaría, a razón de entre dos y tres por semana según el tamaño. Cosa que de acá a fin de abril va a estar la nueva policía en todos los barrios de la ciudad. Estamos convencidos que es el camino correcto para atender lo que hoy es una gran preocupación de los vecinos. Y yo asumo esa responsabilidad trabajando todos los días para una mejor policía que dé una mejor seguridad a los vecinos. Cosa que de acá a fin de abril va a estar la nueva policía en todos los barrios de la ciudad.